Te quiero cerca, acuéstate en mi pecho Que la vida es un regalo, no es un derecho Y prefiero tenerte cerca que viajar muy lejos Porque contigo he vivido de lo más bello Mi amor, acuéstate en mi pecho No hay distancia que no cruzaría por tu amor Te quiero un minuto lejos de tu corazón Porque al final cada destino vive en mí Te quiero cerca hasta el fin Te quiero cerca, tomando tus brazos Porque allí mi sinceridad son muchos pedazos Te buscaba encontrar, me lo enseñaste Toda mi vida a tu lado se me hace fácil Mi amor, tomando tus brazos No hay distancia que no cruzaría por tu amor No quedo ni un minuto lejos de tu corazón Porque al final cada destino vive en mí Te quiero cerca, te quiero cerca hasta el fin Es el regalo de Dios No hay distancia que no cruzaría por tu amor No hay distancia que no cruzaría por tu amor No quiero ni un minuto lejos de tu corazón Porque al final cada destino Me vuelve en mí Me vuelve en mí Te quiero cerca, te quiero cerca Quiero tenerte cerca hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Te quiero cerca, te quiero cerca No hay distancia que no cruzaría por tu amor No hay distancia que no cruzaría por tu amor No hay distancia que no cruzaría por tu amor No hay distancia que no cruzaría por tu amor